Yeah, ISP en el mic, once again, como es, yeah Yeah, yeah Estaba haciendo tags en la última fila Ahora en primera pa' luchar por los míos, infantería No te rías si no entiendes la movida Me siento fuera de lugar, como busla y guiar No pienso ceder ni dos pies Quieres sentarte en mi trono ni a la de tres Yo no cambio por seis lumis en el par y yo no lo ves Si te falta pa' llegar yo no llego a final de mes No voy a parar hasta que mi hermano diga lo logramos Mi cabeza en paz y mi cuerpo entre manos Un amor pa' ti, si es que conectamos Suenan las campanas de fondo, sé lo que hago Si sale de mí todo es cierto Hay más vacío en mi cuerpo que en containers del puerto Estoy despierto, me pellizco, estoy despierto A ti te pasan por arriba o solo tú se andes tierco Si tienes algo en la herida la abres y sale a presión Fue abrirme de brazo y esto era religión Estamos fuertes en el game, fuck NPCs Vienen los nuevos y les doy la comunión Dime si tienes algo más que tirón Me desnuda ante una válvula y tú eres un lirón Fuck fame y si viene la uso Espero que me perdone y no me gustan los abusos Soy un recluso de esta mierda y no salgo Desde antes de que al móvil hubiera que echarle saldo Y vieras algo pero no viste na' Es triste que pillen el bistec y lo aparten baja La esquina de la ciudad me ha visto alegre y triste Por la derecha se ha adelantado al despiste En el corral se conforman con alpiste Y yo que no paro de darle vueltas como un blister Un besazo enorme pa' la manía Porque descarrilado me mostró vías Fíjate en mí, no en esos falsos mesías Mejor escuchar al puto sargento y dejar de gastar saliva Las cosas claras desde que organizaba batallas Ahí fuera conocen el C y ya dimos la talla No agrandes tus pellas o correrás millas Solo cuando se apague todo se abras y brillas Un besazo pa' mi hermano, pa' mis padres Un besazo enorme pa' la María Pa' los que me dais chance cuando me vengo abajo, eh Yo, 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 yo Entrenado en el amor, ¿quién me iguala? Por eso tu bala no puede rozar mis alas Estado mental zen, a buenas o a las malas Vas a escuchar mi coro de gospel en todas las alas Esos gusanos no entran en mi manzana Un ojo mirando al pasado y el otro al mañana Si la, si la puerta no se abre entro por la ventana No quieras demasiada lana si no aportas nada Todos los años con la misma cantinela Haciendo music dentro y pensándola exportar fuera Berreros en el área jamás se me desesperan Fuertes en la vida tras luchar contra quimeras Solo concibo mi tiempo entre raps Me estoy pasando la pantalla sin hacks Tú que sabrás de eso Cada vez más peso estás tieso Hay que eso, revivir, salir ileso y dar leso Disciplina y emoción, ¿quién me iguala? El tiempo se encargará de que nos veamos las caras Bendición o maldición, tener las cosas claras Antes de que el barrio me conociera y me respetara Tengo hambre Tengo hambre